Voy por el aire, me siento tan bien, y no me pidan que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire, y si preguntando en tu lugar Voy por el aire, me siento tan bien, y no me pidan que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire, y si preguntando en tu lugar Sin preocuparme por alguien, estoy en el aire, no me lo pidan que no voy a bajar Mejor será que se callen, que no es de mi talle, y pa' cansarme va a tener que volar Pero no creo, ey, estoy montando mi película Mientras me nombran en mi auricular Mi nombre aparece en el titular Y yo pensando en escaparme de todo Ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé dónde voy Y si me preguntan, yo sigo a los profile, no busco dónde no hay Ey, que extraña situación, sentado en mi habitación Pensando en el tiempo que ignore todo mi corazón Y ahora todos quieren de mí, pero me sigo alejando Voy por el aire, me siento tan bien, y no me pidan que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y si preguntando en tu lugar, sin preocuparme por alguien Estoy en el aire, no me lo pidan que no voy a bajar Mejor será que se callen, que no es de mi talle Y pa' cansarme va a tener que volar, pero no creo Ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé dónde voy Y si me preguntan, yo sigo a los profile, no busco dónde no hay Quise acercarme a ti, me corriste de frente Y mientes Quiero escaparme de aquí, no quiero volver a verte Y suerte Quieres pero no se va a poder Yeah, yeah, hice bien que esto va a doler Yeah, yeah, hice ver que lo hago bien Yeah, yeah, hice ver, lo voy a romper Voy por el aire, me siento tan bien, y no me pidan que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y sin preguntas, ando en un lugar Sin preocuparme por alguien, estoy en el aire No me lo pidan que no voy a bajar Mejor será que se callen, que no es de mi talle Y pa' cansarme va a tener que volar, pero no creo Robles, ey, Robles Estaría 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 Gracias por ver el video.